Yo bien sé que las copas que me encuentro bebiendo No podrán de mi mente borrar tu cruel traición Pues esa vil infamia que aquel día cometiste Solo dejó en mi pecho un profundo dolor Solo dejó en mi pecho un profundo dolor En las copas que vivo siempre veo tu imagen Y más y más aumenta mi desesperación Por eso te maldigo Pues sé que a cada instante Vas dejando a tu paso amargura y dolor No quiero que te cruces Mujer en mi camino Voy ya con tu recuerdo Tengo para sufrir Pues el día que naciste Sellaste mi destino Mujer de mala entraña No debía al desistir Mujer de mala entraña No debía al desistir No debía al desistir